hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie especiales llamados de la mejor a la peor que es esta nueva sección que de hecho no más había hecho una sola entrega es una evolución de la otra sección que ya existía de cuál es la mejor película pero ahora mencionó de cuál desde cuál es la mejor hasta cuál es la peor que básicamente es más o menos lo mismo pero bueno ahora están acomodadas de la mejor a la peor consecutivamente a lo mejor puede ser un poco enredoso pero bueno más o menos se entiende no yo en este caso decidí hablar del leprechaun el duende maldito esto porque estamos en pleno día de san patricio y qué mejor día que recordar este chingo simo duende que en su día de la borrachera el día de san patricio el día en el que aparecen los chingos simos duendes y claro no podía dejar recordar esta gran saga que es chistoso no le gusta a todos los los fans de choc y ni a los fans de terror es como de sólo de cierto público para mí también fue muy especial igual que los otros personajes de terror no es del mismo tipo es un poco más son son pero aún así me gusta mucho y claro lo tenía que recordar en este respectivo especial así que bueno pues comencemos le si la primerita que se merece el gran primer lugar y la mejor de todas la primera entrega casi siempre es así casi siempre las primeras películas de cierto personaje es la más recordada o la más icónica o por así decirlo la mejor y en este caso en leprechaun aplica lo mismo es muy buena entrega si era de terror te da miedo el pinche mono recuerdo que de niño no lo podía haber me daba miedo el mono en serio o sea no el maquillaje como estaba puesto me daba cosa y al ver que se movía así la chingada me daba miedo o sea el pinche mono sí sí me sacaba sustos que esa era la idea del personaje que fuera de terror originalmente así era era una película un poco más terrorífica un poco más de un poco más enfocada al concepto de terror pues y bueno salía la chingosísima de jennifer aniston de hecho fue su primera película antes de hacer friends todavía que estaba haciendo una novela en la televisión de eeuu y le dijeron hoy se quiere salir en esta película es un papel corto la 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 te la grabas rápido dijo ella simón la hizo y ya después curiosamente le dio un de papel en friends y ahí se quedó por muchos años y fue la serie que la hizo famosa y le dio un chingo de dinero ya después hizo más películas no pero esta fue la primera película en la que ya apareció estaba guapísima estaba súper joven no y bueno era este concepto de terror salían estos otros personajes salían este niño y muchos también por eso pensaban nada es que la película es infantil pues no no era tan infantil a este huele arrancaba la pinche oreja y a otro huele lo mataba sangrientamente si tenía muchas escenas violentas porque la película si era roider arts y era para mayores de 18 años no así el duende se inició con ese concepto más violentón no y después le fueron bajando no y bueno el elenco era bastante genial era pues muy de los ochentas la verdad aunque a pesar de que la película ya salió en los noventas pero todavía se sentía como los ochentas y bueno era era bastante genial si nunca la han visto te recomiendo que la vean y el duende era lo máximo no era sarcástico este bromista pero a la vez era un loco asesino tenía de todo era un gran personaje y bueno venía de la tendencia de estas películas de terror slasher que ya cuando el duende llegó ya estaban como en lo último ya estaban los critters y otras cosas más ya agarrando su segundo vuelo y ya llegó un poquito tarde a la pinche fiesta del concepto de terror pero aún así se alcanzó a colar en los corazones de mucha gente el chingosísimo pinche y duende leprecon chingosísimo y bueno la siguiente otra película buena no no fue la secuela nos brincamos a la más reciente que ha salido leprecon returns acaba de salir y de hecho la quise también incluir en este punto porque también sci-fi la va a transmitir en televisión tal cual así ya la van a transmitir en tela abierta esta película ya la pueden encontrar en blu ray o dvd si la quieren comprar pues también está bastante chida la verdad y bueno fue el regreso del duende de la mejor manera posible dios lo hicieron súper bien cosa que no teníamos esperanzas cuando dijeron no sabes que la va a sacar sci-fi ya vale o mauser no porque sci-fi hace puras porquerías por suerte el director del proyecto fue quien hizo la película llamada de the void que es un gran una película nueva con un gran sentimiento de clásico de los ochentas y él hizo exactamente lo mismo representando al duende maldito lo hizo con ese sentimiento de las películas viejas con efectos prácticos también con efectos CGI aprovechando lo mejor de las tecnologías pero respetando el ambiente del personaje que era lo más importante y bueno lo volvió terrorífico de vuelta lo volvió sanguinario de regreso le dejó la comedia pero solamente en los niveles en los que debe estar el aspecto de vuelta del personaje lo volvió a ser terrorífico de vuelta le sientes miedito no que eso lo había perdido totalmente se había vuelto muy adios un mono todo pendejo no y aquí de regreso tenía ese sentimiento de terror cosa que se le agradece muchísimo y ojalá sigan haciendo más películas del duende con este aspecto de hecho no regresó de este warwick davis a pesar de que si se le ofreció el proyecto pero él no quiso hacer más películas raider arc porque esos hijos están muy chicos y que él no quería eso no que hacer más películas de este tipo quizás que cuando estuvieron más grandes él dijo por lo cual se lo dio a otro actor de estatura baja y lo hizo bastante bien hizo un súper papel súper interpretado y bueno salió esta chica que es curioso hasta actúan bien he visto muchas películas de sci-fi en las cuales todas las mujeres y todos los actores que actúan lo hacen de la chingada y aquí es curioso que ellas no actúan nada mal lo hacen bastante bien pero una película de sci-fi esto es raro pero me imagino que tiene que ver mucho el director que debió haber sido bastante exigente y bueno este personaje sale de la hija de el personaje de Jennifer Aniston de la primera entrega porque esta es la verdadera secuela puedes ver la primera y después ver Returns y es una continuación directa de esta porque ninguna película de la saga de Leprecon ha tenido sentido cronológico nunca pero estas si tienen sentido lo cual está pues bastante chido ¿no? y bueno es bastante entretenida tiene bastante violencia está muy bien realizada no dura mucho es entretenida digo es divertida me gustó es una buena película a pesar de que fue hecha con dos pinches pesos y fue con poquito dinero pero resultó bastante bien y yo pues realmente también la recomiendo mucho el aspecto de Leprecon fue lo máximo la interpretación y fue un gran regreso un regreso digno del personaje que cosa que no se puede decir hoy comúnmente en todos los proyectos normalmente cuando hacen un tipo de película resulta terrible un regreso no suele resultar muy bien o los remakes ya saben como resultan asquerosos y en este caso resultó super bien lo cual es de agradecerle y vale mucho la pena si no lo han visto este regreso de Leprecon bastante recomendable también existe mi reseñita aquí en el canal por si la quieren checar ¿no? y bueno seguimos con la siguiente recomendación la siguiente buena fue Leprecon 2 que si ya el resto de películas son cronológicamente en el orden en el que van y fueron de mal empeor de bien empeor o sea estaban bien y fueron empeorando poco a poco cuando fueron saliendo y si la 2 fue la segunda entrega no estaba tan mal el maquillaje seguía respetando el estilo de la película original de la cinta original pero la historia era una bobada y un desmadre no tomaba en cuenta los sucesos vistos en la primera entrega aquí nos contaban otra historia de una descendiente de la saga a la cual le debían a Leprecon y se quería casar con ella y esta era la descendiente de sangre de aquella mujer que le debían a Leprecon entonces esta quiere escapar y tenía su novio un novio que era un pendejo y el novio pendejo al final pues lograba salvar a ella del semejante Leprecon si porque supuestamente Leprecon iba a ser el esposo de esta tipa es una historia bastante inmensa de hecho la modificaron y la grabaron 2 o 3 veces existe un video de que salió mal de esta película con las respectivas curiosidades en donde se explican los elementos cambiados de cada una de esta segunda entrega los elementos cambiados prácticamente grabaron dos películas prácticamente eran dos películas distintas entonces está muy interesante pues si lo quieren checar aquí está también el video en el canal de que salió mal de esta segunda entrega que bueno no es la digo está mal hecha es mala pero no es la peor vendrían cosas peores imagínense para que esta que está hecha con las patas no sea la peor imagínate que vendría después pues si muchos vendrían cosas peores definitivamente pero aún así bueno está pasable todavía está la puedes ver y está chida no y bueno después llegó Leprecon 3 si ya se les acabaron las ideas en Leprecon 3 y dijeron que hacemos pues hay que mandar al pinche vende pues a Las Vegas chingos y cuando tienes ideas o lo mandas a un de vacaciones o lo mandas ya al espacio que se fue después no y aquí me lo mandaron de vacaciones y lo mandaron a Las Vegas y la trama es la más insulsa de la vida si tenemos una huera piruetisima la cual este trabaja como maga se encuentra con un tipo se enamoran al instante si en serio no estoy brumiendo y bueno este decide ya escaparse con ella y ayudarla y jugar en el casino y de repente el duende los ataca y ataca al dueño del casino y lo mata por sus monedas la trama es súper boba y pendeja pero aún así era divertida todavía estaba bien realizada las muertes son mucho más chafas la verdad sencillas pero bueno es una película ante todo divertida porque ya después se pondría peor es malísima no estoy diciendo que sea buena es mala con madre es malísima pero aún así es bastante divertida o sea si la puedes si la puedes ver y disfrutarla todavía estará aceptable hasta aquí fueron las aceptadas hasta la 3 ya después lo que vendría fue de no mames no sé qué estaban pensando pero la 3 todavía es buena divertida es aceptable te pasó un buen rato es súper boba con chistes malos mala realización sin sentido en muchas escenas pero aún así creo que es recomendable hasta aquí yo creo que son las que yo puedo recomendar que digas tú que puedes ver ya las demás si son bajo tu propio riesgo porque si llegaría leprecon 4 en el espacio no mames a quien se le ocurrió aquí ya no tenían ideas dijeron que chingados hacemos pues hay que mandar a leprecon al espacio chingosísimo y lo mandaron al espacio dios una parodia de todas las películas espaciales de alien y otras más que si tenía que buscar una princesa quien era la heredera la secuestro leprecon y era la heredera de un este de un planeta de un reino no sé qué tanto y la cual pues se termina disqueenamorando del leprecon no y anda con este wey no y bueno hay militares muy al estilo de alien actúan de la chingada todo está tan mal actuado el alien es tan malo y tan mal escrito ay dios es que es terrible es la de las peores películas del leprecon de las peores y bueno estos quieren detenerlo se enfrenta el leprecon a todos ellos llega un punto donde el leprecon crece en serio no es payasada en serio se hace gigante y los ataca a todos y lo tienen que derrotar y lo terminan matando esa es una referencia evidentemente a aliens no es la segunda película de alien donde apareció la reina alien y lo terminan matando pues salgándola al espacio de hecho ni he hecho un vídeo de que salió mal de esta de tan mala que es no y dios por lo menos el maquillaje seguía respetándose del duende por lo menos no pero esta si ya fue es mala es aburrida o sea ni siquiera es tan divertida es aburrida realmente yo por eso dije ya ni la ni pa que chingados la hago no pero si es mala película y esta sin conclusión sin sentido es mala sinceramente si es muy mala pero como dijo siempre el dicho vendrían cosas peores y así fue porque después llegó leprecon en el barrio in the hood si algún pinche y listo chingos y me dijo a ver que tal si mandamos a leprecon a un barrio de puros afroamericanos con cholos y la que la protagonice ice tea en serio que clase de pendejo se le ocurrió esto no tengo idea pero lanzaron la película en serio la idea original de este proyecto era que fueran la playa pero no tenían el presupuesto suficiente entonces se les ocurrió mandarlo al barrio y bueno el aspecto del duende es distinto fíjense aquí tiene un look más terrorífico que en pasadas entregas cosa que es curioso en las anteriores por lo menos en la 4 no se veía tan terrorífico porque se veía todavía como en las otras películas aquí le modificaron cambiaron al maquillista y lo hizo ver más de terror a pesar de que la película es total comedia así como pasó con chucky que de repente en la novia chucky y en el hijo ya eran como comedia de humor negro le pasó exactamente lo mismo al leprecon pero a un nivel absurdamente terrible de dos pinches pesos asqueroso y bueno si quería recuperar su oro y estos tipos vagales se lo habían robado y se la pasa matando a todos ellos para podérselo quitar las muertes actuaciones y desarrollos de dos pinches pesos es de las peores películas del duende muy mal hecha sin sentido no es divertida es aburrida y tediosa es asquerosa y aún así tuvo éxito lo cual me parece sorprendente yo no entiendo cómo se vendió muy bien en blu ray me imagino que por el aspecto del duende porque como se veía bastante padre el aspecto a pesar de que la película era muy mala pues si se vendió al parecer bastante bien y bueno porque tenía una escena de baile con unas chicas piratísimas como en un pinche table y eso hizo que se vendiera la chingosísima película no mames que cochinada pero es mala esta si es mala con madres en serio no se las recomiendo pero aún así forma parte de la cronología de las películas del duende y bueno como dijo siempre el dicho vendrían aún cosas aún más peores y si hicieron secuela en serio hicieron secuela de leprecon en el barrio en serio no mames y sacaron otra más todavía con menos presupuesto con menos ideas con menos nada Dios en serio si la hicieron el maquillaje fue todavía peor el anterior estaba muy bien hecho como que se acabó el barrio y dijeron pues ahí como pichingados quede y le pusieron un maquillaje horrible ya no daba miedo sino que parecía un güey que este se había quemado así con dos pesos Dios se ve horrible el peor maquillaje aquí el duende se veía de las chingadas y las actuaciones eran aún peor ahí este ya ni regresó ni nadie quiso regresar es terrible la trama es súper insulsa no tiene sentido es horrenda es insoportable son de esas películas insoportables del duende muy muy mala y bueno este las actuaciones Dios parece video home de hecho era un video home esta película prácticamente actuaciones desarrollo trama todos asquerosamente terrible es de las peores películas del duende de hecho si es como de que está como en el top de las peores ya está ya está en el cúspide de la peor de la franquicia y el maquillaje pues fue mucho más chafa menos presupuesto de dos pinches pesos y la película ya no se vendió bien ¿por qué sería no? porque estaba bien culera y ya no se vendió ya ya no hicieron después más entregas de la franquicia esta fue la última hasta que decidieron después hacer un chingosísimo remake llamado Leprechaum Origins si el origen de Leprechaum la cual supuestamente iba a reiniciar la franquicia con un nuevo concepto terrorífico y chingosísimo producido por la WWE ¿en serio? sí aunque usted no lo crea y se acaban esta película protagonizada por puros adolescentes pendejos con la trama más simplona e idiota de la vida y en serio íbamos de mal en peor si la anterior fue mala esta que fue un reinicio les quedó aún peor no me jodas sí sí eran un grupo de estudiantes pendejos que se venían de vacaciones y se habían ido a Irlanda en serio que pendejada y ya van allí y el viejo como los toma como sacrificio y los mete a una pinche este cabaña en la cual el duende se tiene que alimentar de ellos en serio en serio no estoy bromeando haciendo trama en serio que pendejada en serio y Dios existe el que sale mal si no lo han checado chequenlo está también aquí en el canal es muy bueno y no mames el aspecto del duende aquí era de no jodas a quien se lo ocurrió parece esas máscaras de tianguis wey no mames parece el pinche chupacabras y sale dos segundos nunca lo ves en la pinche película nunca sale está cooler es de las peores películas de hecho es la peor por eso están en el último es la peor la anterior es malísima también de las peores pero esta también esta le gana wey es la peor de todas es insufrible y no se la recomienda a nadie mejor vean una película el video de que salió mal de resumen y ya con eso es suficiente porque es asquerosamente mala y horrible peores actuaciones peor guión peores efectos peores todo es la peor de la vida de hecho está considerada como una de las peores películas de la historia prácticamente porque es horrible en serio asquerosa a ese nivel de asco en serio chingosísima la trama y bueno muchachos aquí termina este video pero me gustaría saber su opinión al respecto de estas películas díganme también su top cuáles fueron sus favoritas y cuáles son de la mejor a la peor según su gusto también puede variar el gusto de cada quien aquí yo nomás puse como realmente asumo que son los niveles de calidad de estas películas del duende sobre todo que para mí son mis favoritas las que mencioné la 1 el nuevo regreso del 2019 con leprechaun returns después la 2 y después la 3 ahí nos quedamos hasta la 3 ya de ahí en adelante no mames son insufribles malas y asquerosas pero si se las quieren aventar pues adelante son muy del tipo de la novia de Chucky y del hijo de Chucky que estaba en tendencia en ese tiempo a hacer películas como de humor con los personajes de terror que dios no por favor eran horribles pero bueno me gustaría saber su opinión al respecto de esto cuál es su de las mejores películas que les guste cuál fue la peor o cuál es su favorita de todas estas etc coméntalo y se van aquí en los respectivos pues comentarios y ya sabes muchachos si no estás suscrito pues suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todos los editores de los contenidos que se van subiendo al canal que si hay videos todos los días de distintas cosas ya sea un video especial como en este caso una revisión del container aunque salió mal etc siempre contenido distinto variado a distintas horas del día ya sea en la madrugada 3 de la tarde 8 o 9 de la noche etc siempre contenido distinto y variado para que tengas aquí la campanita activada si no te llegan los editores cosas que suele pasar muy comúnmente con youtube porque como subo muchas cosas no te avisa la mejor idea es que este día no te das vueltas constantes al canal así no te perderás absolutamente de nada esa es mi chingosísima recomendación así estarás al día de todos los contenidos que voy subiendo y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video si tú lo viste y fue atragado ayudando chingosísima y compartiéndolo donde quieras compartirlo en tu facebook twitter grupos de whatsapp grupos de facebook también en tu instagram en tu twitter con tus amigos con tus primos con tus vecinos con tu mamá con tu abuelita con tu papá con tu novia con quien quieras si quieres crecer esto pues llegas y a más personas y así crece pues más rápido esta comunidad de KrayXai así que pues muchas gracias por hacer esto por dar tu chingos y detective Pikachu además de remake de Chucky y otras más así que agárrense que vienen muy buenas cosas siempre que material interesante contenido interesante que ver siempre en el facebook para que tengas también tu respectivo like y bueno por último no me falta agradecerle a los que me están apoyando en Patreon gracias Patrones porque por su apoyo puedes seguir haciendo contenidos y promos si tú quieres apoyar está el link en la descripción del video puedes apoyar desde un dólar hasta cinco dólares que eso ayuda mucho que siga adelante con contenidos y materiales todo ese tipo de cosas así que pues muchas gracias si tú quieres apoyar pero no tienes dinero no hay ningún problema ya saben que está la manera en la que puedes apoyar que no te cuesta absolutamente nada que es viendo los comerciales que salgan durante los videos al ver estos completos no cortarlos es la mejor manera en la que te puedes apoyar a que siga haciendo todos los materiales y los contenidos porque ahí sale todo el vado el presupuesto la feria la lana para seguir haciendo todo entonces si tú quieres apoyar es la mejor manera créame que sí ayuda mucho eso no nomás a mí a cualquier creador de contenido que sea a tu hogar que te gustan sus videos si quieres que lo siga haciendo es la mejor manera en la que también lo puedes estar apoyando así que pues muchas gracias muchachos y bueno aquí termina este video me gustaría saber su opinión respecto de Estudando el Maldito el Día San Patricio coméntenlo este comparte el video y bueno nos vemos hasta la próxima en Prega hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!